Los conflictos de pareja van más allá de lo esperado y en ocasiones tienen desenlaces fatales. Un ejemplo de la anterior postura es el caso de una mujer que apuñaló a su ex marido, y se tomó una selfie para recordar el bello momento. La policía de Rusia dio a conocer que una mujer atacó en repetidas ocasiones a su ex marido, y luego retrató el momento con una foto, mientras él se encontraba en un charco de sangre. Lo que saltó a la vista de todos fue el cinismo de la mujer de retratar su asesinato y difundirlo en las redes sociales, lo que rápidamente generó toda clase de críticas. Los uniformados encargados del caso identificaron al atacante como Olga, quien tomó un cuchillo de la cocina, y lo encajó en su ex marido de nombre Alia tras participar en una calorada discusión con él. En la foto se logró apreciar que, en lugar de pedir auxilio a las autoridades competentes, la mujer posó junto al cuerpo y compartió la imagen a sus amigos. La mujer también relató que la foto sangrienta la hacía parecer una bestia, lo cual le atraía gran alegría y la hacía sentir viva. Esto fue lo que dijo la mujer al compartir la postal, muchachos, apuñale a mi ex marido con un cuchillo. Y solo ahora he limpiado todo. Parece que soy una bestia. Los investigadores explicaron que la mujer apuñaló a su ex marido después de que él presuntamente intentara estrangularla durante la pelea, por lo que fue detenida bajo la tentativa de defensa propia. La expareja de Olga fue llevada rápidamente al hospital donde se recupera de la fuerte herida que le originó su viejo amor. Fotografía, Twitter con información de Extra Boyacá, Cooperativa y Crónica Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments Comentarios Power Eva y Facebook Comments